Qué lindo el Shopping del Sol. Vos sabés que no puedo creer que ya cumple 25 años, hermano, Dios mío, 25 años. Vos no sabés lo que fue el Shopping del Sol cuando se abrió, mamita querida, hermoso, divino. Hoy día también, hoy día. Vos sabés que he ido a cuántos San Juanes, a cuántos... Memphis la blusera una vez tocó en el Shopping del Sol. Sí, hermoso, hermoso. Bueno, 25 años del Shopping del Sol y tenemos grandes promociones, tenemos los afamados cheques del Sol. Y para que nos cuente mucho más, ya estamos en comunicación telefónica con Carolina Lenguaza, gerente de marketing del Shopping del Sol. ¿Cómo estás, querida Carolina? Bienvenida a Venus mía. ¿Cómo estás, don Lucas? Pero espectacular. Estamos muy contentos de tenerte aquí en Venus. Estamos muy contentos del cumpleaños del enorme Shopping del Sol. Así es, Lucas. Realmente muy orgullosos nosotros cumpliendo este año. En un año un poco complejo, pero de verdad celebrándonos con lo que ya mencionabas, con una promo que a nuestros clientes les fascina, que son los cheques del Sol. Que te cuento que por único día, en esta edición aniversario, vamos a estar regalando 40% más sobre el valor de tu dinero. ¿Qué quiere decir esto, Lucas? Que si vos compras un millón de guaraníes en cheques del Sol con cualquier forma de pago, nosotros te vamos a regalar 400.000 guaraníes más. O sea, te vas a llevar cheques del Sol por un millón cuatrocientos. Y así sucesivamente, te pongo una suma más arriba. Si compras por cinco millones, te regalamos cheques del caro por siete millones de guaraníes para que compres todo lo que quieras de esta nueva colección aquí en el Shopping del Sol. Querida Carolina, pero están tirando el Shopping del Sol por la ventana. Esto es hermoso. Hermoso es. Realmente, cumplí veinticinco años, veinticinco años de historia con muchas promociones. Nos preparamos con un montón de cosas, pero tuvimos que ayornarnos a esta nueva normalidad que tanto se habla de la rara normalidad en realidad, quisiera decirlo. Pero bueno, queremos hacerlo con estos cheques que sabemos que a los clientes les gusta muchísimo. tienen, por supuesto, una modalidad digital, cien por ciento digital, a partir de esta noche a la medianoche y hasta mañana, hasta las veintitrés cincuenta y nueve, ya pueden acceder a la aplicación del Shopping que está disponible gratuitamente en el Play Store o en el Apple Store para que compren a través de la app del Shopping su cheque. Si no, si no pueden hacerlo a través, solo, digamos, pueden ir mañana, que también vamos a estar con horarios extendidos, vamos a estar desde las diez de la mañana hasta las nueve de la noche como un día especial, van a poder acceder a los diferentes caseros que van a estar distribuidos en el mall para comprar con cualquier forma de pago, en efectivo, tarjeta de débito, cheque, porque por ahí no pudiste comprarlo con tu tarjeta de crédito a través de la app. Pero ahí se te va a acreditar cien por ciento todo el saldo a la aplicación. O sea, la aplicación sí o sí la tenés que tener, la tenés que descargar para que puedas disfrutar porque con tu celular solamente podés ir a pagar en las tiendas en esta promoción de Cheques del Sol. ¡Qué grande! Bueno, menos mal que ya la tengo, así que la gente que todavía no tiene la aplicación del Shopping del Sol ya nomás la tienen que bajar. Y volvemos a repetir esto, Carolina, pasar en blanco, por favor. A partir de hoy, o bueno, a las cero horas en realidad, íbamos a tener veinticuatro horas para conseguir nuestros cheques precisamente a través de la aplicación. Pero si por ahí no lo hacemos, tenemos que ir o podemos ir mañana en el horario de diez de la mañana veintiuna al Shopping, ¿no? Así es, para poder adquirir los cheques. Una vez que vos los adquieras, tenés tiempo de usarlos en las tiendas hasta el lunes diecinueve de octubre. Ok, ok. No, hermoso, hermoso, hermoso. Sinceramente, felicitarlos nuevamente porque, bueno, veinticinco años del Shopping del Sol y aparte de eso, estas grandes promociones ya con estos cheques del sol para todos los clientes que somos ahí del Shopping del Sol es fantástico. Como bien lo mencionabas hace un rato, que los clientes adoran los cheques del sol. Así que, bueno, muchísimas, pero muchísimas felicitaciones. Esperemos, esperemos que el año que viene o que esto cambie lo más rápido posible.